Ante su afición, que colpó la grahería del Estadio Galo Celedón del Barrio Panamá de Valledupar, el equipo que dirige Juan Martín Miranda a Real San Martín derrotó por la mínima diferencia a Junior FC de Barranquilla. El gol para el conjunto vallenato llegó gracias a Camilo Gil Barrios, luego de aprovechar un descuido de la defensa del equipo tiburón. Este resultado favorable para los Naranjas le permite posicionarse a segundo en la tabla con 15 unidades, manteniendo el invicto como local. Esta semana los de Suzuki Miranda tendrán jornada de descanso y en la siguiente fecha se enfrentarán en el municipio de Albania, La Guajira, al Club Oro Negro.